Hola, sean todos muy bienvenidos. El día de hoy hablaremos de Pokémon y curiosidades de cada Pokémon existente. En esta edición hablaremos sobre los 20 primeros Pokémon y sus distintas curiosidades. Comencemos. Número 1. Según descripciones de la Pokédex, Bulbasaur es omnívoro, aunque si no encuentra comida, su bulbo absorbe la energía del sol para la fotosíntesis y le permite pasar varios días sin comer. Número 2. Según descripciones de la Pokédex de Pokémon rojo y azul, Ivysaur tiene una semilla en su espalda que crece demasiado y este ya no puede sostenerla con sus piernas traseras, pero erróneamente el sprite de Ivysaur de dichos juegos se le ve en sus patas traseras. Número 3. Junto con Charizard, Blastoise y Pikachu, Pinazor es uno de los pocos Pokémon no legendarios en salir en una portada de los juegos de la saga principal. Número 4. Hasta el momento, Charmander es el Pokémon inicial de tipo juego más alto de todos, midiendo 61 centímetros, a comparación del ítem, que es el más pequeño de todos, midiendo 40 centímetros. Número 5. Charmeleon y Quilava comparten los mismos status base. Número 6. Charizard, a pesar de tener una forma de dragón muy característica, éste no tuvo el tipo dragón hasta la sexta generación con su mega evolución tipo X. Número 7. En Niue, una isla neozelandesa, se hicieron dólares especiales con temática de Pokémon, donde se incluye a Squirtle como parte de ellas. Número 8. Según descripciones de la Pokédex, Wartortle puede vivir hasta 9000 años. Número 9. Blastoise comparte la misma categoría de Pokémon junto a Cauto y Cautops, como Pokémon del tipo marisco. Número 10. Y 13. Caterpie, junto con Whittle, comparten la menor característica de defensa especial de todos los Pokémon tipo bicho. Número 11. En la versión beta de Pokémon Gold o Pokémon Oro, Metapod tenía un color naranjo, muy parecido al de su versión Shiny o vario color. Número 12. En las versiones españolas de Pokémon HeartGold y SoulSilver, una entrenadora asegura haber visto a un Butterfree Rosa. Esto es en alusión al Butterfree Rosa visto en el anime. Número 14. En las ediciones rojo y azul, Kakuna tiene brazos, pero esto fue corregido en entregas posteriores, debido a que el diseño original solo es un capullo que no tiene brazos sobresalientes. Número 15. Los puntos de esfuerzo que entrega al derrotar un Beedrill son únicos, debido a que da dos puntos de ataque y un punto de defensa especial. Número 16. Pidgee, tiene el grito más corto de todos los Pokémon existentes hasta el momento, con solo 0,81 segundos. Número 17. El Pidgeotto de Pegaso en las versiones españolas o Falkner en las versiones inglesas, es de un nivel muy inferior al de un Pidgeotto normal, siendo de nivel 9. Número 18. Pidgeot, en el arte oficial de primera generación, tenía un copete con 7 plumas, pero desde la tercera generación, solo se redujeron a 4. Número 19. Rattata, tiene el HP base más bajo de todos los Pokémon tipo normal. Número 20. Raticate es el único Pokémon que comparte el número de Pokédex nacional con el número de nivel de evolución. No hay ningún Pokémon que tenga la combinación de tipos que Rattata y Raticate da Lola. Sin embargo, son los únicos Pokémon de tipo normal en tener doble debilidad al tipo lucha, debido a que son normal, siniestro. Si eres fanático de Pokémon y vives en Chile, específicamente en la ciudad de Santiago, el día 24 de febrero se realizará el Ultra PKMN Day, con actividades, juegos, posibilidades de ganar muchos premios, concursos y muchas cosas más. En la descripción del video dejaré cómo llegar al evento, la página de Facebook del evento y todo lo necesario para ir. Los espero allá, estaré vestido de profesor haciendo muchas pruebas y preguntas. Este ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado y si tienen cualquier sugerencia o alguna curiosidad que yo no sé, por favor déjamelo en la caja de comentarios. Estaré atento a todo. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!